Muchas gracias por estar abajo, jóvenes. ¿Ustedes? ¿Ya listos? ¿Mirá, César? Mirá. Muchas gracias. ¿Y ya les dijo, jóvenes? No, ya no. Muchos documentos no le daban. Estoy bien. Estoy esperando todo. Aunque no sea todo lo que quisiéramos, por lo menos. Ánimo, pues. Gracias, gracias. Disculpe, yo soy maestro de proyecto y me agradezco porque la maestra nos traía la sesión. ¿Ella estuvo la otra vez conmigo? No. Gracias. 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 Acabo de escuchar también hace unos días otro cuento ahí que le dicen ah es que le van a meter un chip y le van a meter un chip que le manden saldo también para que ande el teléfono ahí en la cabeza. Son locuras. Entonces, yo sé que que se genera algún nivel de ansiedad pero estamos para decirles que es segura la vacuna. Entonces, necesitamos vacunarla todos. Ahora tenemos vacunas suficientes y tenemos asegurada el resto del año. Presidente, importante saber que se ha destinado 125 mil dosis para este vacunatón. Sabemos que en el Distrito Central el primer vacunatón fue un éxito. ¿Ustedes cuáles son las expectativas que tienen para este segundo vacunatón? Mire, yo creo que no solamente se va a superar la meta, porque ayer estuve en San Pedro y he estado toda la mañana hablando con la gente que está en Valle, en Choluteca, allá en Comayagua, en otros lugares, en Cortés. Yo creo que fácilmente se puede llegar hasta el doble. Es fuerte el nivel de flujo de gente. Y recuerde que hay mucha gente que como trabaja, a veces no tenía la oportunidad de vacunar, pero por eso habilitamos sábado y domingo, para que la gente se pueda vacunar. Me alegra, estoy viendo muy buena organización. Hablaba ahorita con una señora. Al final entendí que ella no había querido vacunarse antes, pero su hija la trajo y miren, ya está. Y yo contenta, alegre. ¿Será posible en los nueve millones de cifracciones que somos de habitantes vacunarse antes de que finalice el año, señor presidente? Los que dicen los médicos, los técnicos, son alrededor de siete millones. Para siete millones no tenemos problema, el flujo de vacunas está asegurado y yo sé que lo vamos a lograr. Presidente, en el Departamento de la Paz, bastantes testimonios, en agradecimiento a usted y al gobierno, porque se están vacunando. Hay bastante agradecimiento de personas que no se querían vacunar y que están acudiendo. Bueno, yo les agradezco a ellos por tomar la decisión de venirse a vacunar. Quiero agradecerle a todo el equipo de salud, a todos los voluntarios, a todas las estructuras que han movido a esta gente, a todos los vecinos, a toda la gente que está contribuyendo. Miren, este es un movimiento muy fuerte, por lo que he visto ahorita en San Pedro, en Choloma, allá también en el sector de Villanueva. Son miles y miles de personas haciendo fines. Y de igual manera aquí en Comayagua voy para allá, pero ya he visto videos y estamos también viendo lo mismo allá en Choluteca y Valle. Así es de que felicitaciones a los equipos de salud, a los equipos también de las gobernaciones, a los de COPECO, a los voluntarios, a todos los que han venido a trabajar de las otras instituciones. Gracias. Y hay que vacunarse. Muchas gracias. En los últimos días, los señores presidentes han llegado una cantidad significativa de vacunas, por ende, como usted ya lo mencionaba, el objetivo es hacer justicia social y que todas las personas en el país puedan recibir la inmunización. ¿Eso quiere decir y respalda que los vacunatones seguirán a nivel nacional hasta llegar a San Pedro? Los vacunatones los vamos a seguir llevando a los fines de semana y ahora contamos con la vacuna Pfizer que está viniendo en cantidades importantes. Es una vacuna comprada con dinero del pueblo hondureño y una vacuna muy segura, de alta reputación. Y eso me alegra porque ya solo en este mes de agosto estaríamos recibiendo más de 700.000 dosis, ¿verdad? Más las que hemos recibido de Moderna, AstraZeneca y, en fin, estamos con las tres mejores vacunas que tenemos en el mundo ahorita aplicándose a los hondureños. Muchas gracias. Señor presidente, muchas felicidades con la gran laboración.